bueno y buenos días muy buenos días quien habla trinidad castro romero a sus órdenes trinidad me da mucho gusto que me haya contestado para servirle no me quería hacer que me hiciera favor bueno ya de antemano los felicite a todos porque tengo años de escucharlos gracias no tengo el gusto de conocerlos personalmente algún día no se ha perdido de nada valioso si no se preocupe pero ustedes sí se han perdido de conocerme pues eso sí tenemos la curiosidad ahora sí claro que sí con todo gusto y felicidades por todo adiós trini bueno aunque alguna canción le dice trinidad fui por trinidad y me fui en bicicleta al saguán de aquella inquieta vecindad algo así más o menos para consentir a trinidad castro nuestra señora de la canción maría del carmen conocí a una linda morenita y la quise mucho por las tardes iba enamorado y cariñoso a verdad y al contemplar sus ojos mi pasión crecía hay morena morenita mía no te olvidaré hay un amor muy grande que existe entre los dos entre los dos ilusiones blancas y rosas como una flor un cariño y un corazón que siente y que ama si no me olvidas siempre felices seremos los dos yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado que mi amor es tan grande y tan grande que nunca se acaba y cuando a solas pienso en ella mucho más la quiero hay morena morenita mía no te olvidaré hay un amor muy grande que existe entre los dos entre los dos opciones blancas y rosas como una flor como una flor cariño y un corazón que siente y que ama si no me olvidas siempre felices seremos los dos si no me olvidas siempre felices seremos los dos ¿qué tal? no me olvidas siempre felices seremos los dos ¡1tares! 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 ¿1tares! Morena. Hay un partido que se llama Morena. Se está creando apenas. Sí. Está en proceso. Ahí mete su mano López Obrador, creo, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir Morena? Morena, pues a lo mejor que entran blancos y negros, de todo. ¿O qué será? No, son las primeras sílabas de un mensaje, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas? Fíjate cómo es, ¿eh? A ver, sí. La usada. Movimiento de Regeneración Nacional. De Renovación. Movimiento de Renovación Nacional. Nacional. Ah, bueno. Tiene su porqué. O sea, tiene buena descripción. Movimiento de Renovación Nacional. O sea, que trata de renovar todo. ¿Tú crees que lo dejen? Está difícil. Está difícil. No ha podido llegar en otras oportunidades que han sido dos ya, ¿no? Sí. Sí, dos. Sí. Y ahora además está amenazado de salud. Sí, que le anda fallando la maquinaria. Pero no es ser tan bueno, puesto que no ha aprendido en la gente, fíjate, tú no lo... Ajá, sí. No lo conoces. Entonces, quiere decir que no es tan impactante el nombre, ni causa curiosidad de saber qué cosa es. Y eso es importante en un partido. ¿Sí? Claro. Es lo primero que queda grabado en las personas. ¿Qué significa PRI? Partido Revolucional Institucional. ¿Y PAN? Partido Auténtico. Permítame. Partido de Acción Nacional. Partido de Acción Nacional, sí. De 70 años, José García Guzmán. Ya cómo es el chayote que te da el PRI, Héctor. No dejas de estar fregando a Obrador. ¿Yo dije algo malo de López Obrador? No. Sí, a ver, reclámenmelo. Porque yo no recuerdo haber hablado mal de él. Pero si quiere, la persona que nos llama, José García, habló mal de él. Empezamos. Pues sí, tiene muchas cosas de qué quejarse la política en México de él. A ver, ¿es malo decir que ha fallado dos veces? No. Que no le ha cuajado su estrategia para llegar al poder. No es la verdad. ¿Es malo que diga que anda malo del corazón? Tampoco. Entonces, ¿dónde estuvo mi crítica? No. Pero son personas que están obnibulados. Qué feo debe ser eso. Todos chuecos. Con los ojos en blanco y cabezotas. No. 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 ¡Gracias!